La historia de una familia de tradición de izquierdas, de tradición comunista, que se enfrenta en dos momentos de la historia de este país al mismo dilema, ¿qué hacer con la casa de mamá? Pensamos que existía un paralelismo entre lo que estábamos viviendo ahora y la situación en el año 82 cuando de repente España se enfrentaba a una etapa completamente nueva. Me ha parecido que tiene puntitos muy variados. Me gusta mucho la forma de plantear los discursos a través de monólogos. Nos ha dado tanto para reírnos como también algunos momentos un poco más intensos. Me gusta mucho la construcción que tienen de los personajes, me parece que el trabajo total es muy bueno.